Así que bueno, ya disfrutando con toda la gente de Cháveres, su bonito romaso y yo, maldito Pazwana. ¡Oje! Para toda la chica de Cerro Mandela, con la zona de cariño, para ir para la sabía lo pasé de Durán, la gente de las vinas, buena cabezón, Mujer Antina. Mujer Antina, de la contada, 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 en tu retorne, todas mis penas y mis dolores. Cerro de la voz, he caminado, solo por verte, porque la andrea. Mujer Antina, de la contada, solo por verte, porque la andrea. Para todas las mujeres andinas, despedida el mundo Aunque me encuentro cerca de un lado Que nadie quiera, que me abandona Aunque me encuentro cerca de un lado Cosas sinceras, de hermosura Cuando marchitos, cuando se ve la vida Cuando se ve la vida, cuando se ve la vida Cuando marchitos, cuando se ve la vida Cuando se ve la vida, cuando se ve la vida Para mi cosa cabezón, su amor, Cati Cabana Y to, 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 to Chalo Vicente, Tabijo Peso Mociones Y tú, Abel Parísio ¿Dónde están mis amigos que no lo ve? ¿Dónde están mis amigas 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 que no lo ve? No vale, no vale, no vale, no vale No vale, no vale Buenas chales, 7 de octubre, para que sufran, que caballero Buena cabezón Buena cabezón, y esa marca tica buena Marina Nancy No me tiempo en no ser nada, la nación me hizo partir Otra mesa que te suelte, te lo pego para mí Sufrirá y llorarás, en el de los corazos De rodillas tú detrás, llorándome cariño Sufrirá y llorarás, en el de los corazos De rodillas tú detrás, llorándome cariño Como niña, tiene un cariño Fue el mendigo, te busco un abrigo Como una vez, después del sonido Su orgullo, la nación quedó Y salda Y salda La gente de las viñas Los solteritos Los solteritos de las viñas Y salda, y salda Y salda, 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 salda Y salda, y salda Y salda, salda, salda La computadora Y quiero ver dónde están las mujeres solteras Salud, salud Este es la onda Y el sabor de Esta orquesta y el mayor de La cumbia Rico, rico Y el batero Y ahora te canta de derecha, vale Vino otro increído Y la familia Cabana Ahí está Ahí está Él es Somos seres Que nos queremos Y nos amamos Eternamente Tu eres Tu eres El sol Bajo las noches Y nadie estrella Te prometimos mucho cariño Y somos felices Te juramos Nunca te darán Norte, buen amor El reto y yo Te juramos Nunca te darán Norte, buen amor El reto y yo Y un saludo y oración Para Paulito Cabana Un feliz Cumpleaños Ya no estoy Pero te voy a seguir jodiendo Palomo Tres honras Para Paulito Cabana Jiqui Ra Jiqui Ra Jiqui Ra Felicia de Paulito Cabana Genergies y Razohuara Finalmente 有 no divorciado Conseguiste la Otherwise No te dije nuevamente, cuando eres falsa tengo que Te entendí en el que tanto tiempo, sin embargo no me comprendía Ese amor que te ofrecía, fue sincero no te convenció Finalmente no divorciamos, conseguiste lo que anhelaba De venir, de venir nuevamente, cuando eres falsa tengo que Fuiste en el que tanto tiempo, sin embargo no me comprendía Ese amor que te ofrecía, fue sincero no te convenció Si mi mamá te lo has emocionado, si me lo hagas Como el de la vida, el tiempo ya se enfermará Recozcarte a ti, nada que te tocar Para mi casa Chano, la gente del 7 de Octubre Toda la vida Chano Ya no estoy pero te voy a seguir jodiendo ¿Qué pasa Corocotoco? Somos Roxana Roxana, no hay más Chale, Cine de Octubre Roxana, salud Corocotoco, Susan Buenas Mónica Buenas Mónica Buenas Cabezón Buenas Mónica Querido a la chica de Cerro Candela Buenas Mónicas Los Andoritos Buenas Mónicas Saludos en la tristeza llané, un café de hora de ganar. En la tristeza llané, un café de hora de ganar. En la tristeza llané, un café de hora de ganar. Con el vino el pueblo vintana, que injusticia viví. Me culparon de un delito, sin haberlo yo prometido. Me culparon de un delito, sin haberlo yo prometido. Abelito Caguana, Benito Rayo, Pablo Caguana, no hay más. Abelito Caguana. La gente de los soñaritos de viñas. Saluchale. Baquetín de losезados de viñas. El Villanом de los vidos de viñas. Aoife, hermanosumanía. Y Baricío, Bauty. Brinda con los ojos, porque la noche... Brinda con másflight. de amor, solo pienso que no te olvidaré, fueron tantas horas, tantas horas de amor, si eres tu día de hoy, no recuerdas por siempre, nunca te olvidas, pero tantas noches, tantas horas de amor, si eres tu día de hoy, no recuerdas por siempre, 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 nunca recuerdas por siempre, no recuerdas por siempre, hombre, sin ver,